hola trendy lovers en este vídeo hablaremos sobre el pulque una bebida ancestral mexicana que tiene una historia fascinante el pulque ha sido una parte importante de la cultura y la identidad mexicana durante miles y hoy en día sigue siendo una bebida popular en muchas partes de méxico en este vídeo exploraremos la historia del pulque desde sus inicios hasta el presente también hablaremos sobre algunas leyendas y mitos relacionados con esta bebida única y sus usos culturales número uno la increíble historia del pulque desde sus inicios hasta hoy el pulque es una bebida alcohólica que se elabora a partir de la fermentación del aguamiel el jugo dulce que se extrae del corazón de la planta del maguey se cree que el pulque se ha producido en méxico durante al menos 2000 años y ha sido una parte importante de la cultura mexicana desde entonces originalmente el pulque era considerado una bebida sagrada y se usaba en ceremonias religiosas y rituales también se creía que tenía propiedades curativas y medicinales número 2 el sorprendente origen del pulque la historia del pulque está envuelta en mitos y leyendas según la leyenda el pulque fue descubierto por los dioses quienes perforaron el corazón del maguey con una flecha y comenzaron a beber su jugo dulce los dioses luego enseñaron a los humanos cómo cosechar y fermentar el aguamiel para ser pulque aunque la historia exacta del origen del pulque sigue siendo incierta los arqueólogos han encontrado pruebas de que el pulque se produce en méxico hace más de 2000 años los antiguos mexicanos creían que el maguey era una planta sagrada y que el pulque era un regalo de los dioses número 3 leyendas del pulque el pulque ha sido objeto de muchas leyendas y mitos a lo largo de la historia de méxico una de las leyendas más famosas es la de mayahuel una diosa que vivía en un árbol de maguey y que enseñó a los humanos cómo cosechar y fermentar el aguamiel para hacer pulque según la leyenda mayahuel fue perseguida por los celosos dioses y finalmente murió convirtiéndose en la planta de maguey el pulque ha sido considerado una bebida sagrada por los antiguos mexicanos los dioses desean el pulque y los ceremonias religiosas y rituales se creía que el pulque tenía propiedades curativas y medicinales y que podía inducir visiones y estados de trance número 4 la bebida de los dioses el pulque también era considerado una bebida de la nobleza y de la élite en la época prehispánica el pulque era una bebida reservada para los gobernantes y sacerdotes y se usaba en ceremonias religiosas y rituales importantes además el pulque era un regalo valioso que se apoyaba a los dioses y se intercambiaba entre los pueblos si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal activar la campanita y dar like para más contenido como este nos vemos hasta la próxima